El campeón del mundo Cristian La Serpiente Bosch Aquí está el campeón del mundo A distancia media A distancia media No te ganches Que síguete las manos A la barba A la barba A la barba Ahí está Echale las manos Echale las manos Echale esa cacatengua Vamos allá hermano Hermanos Eso Eso Echale La manita La manita La manita Crúzalo Crúzalo Eso Lo gancho Crúzalo 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 ¡Eso es asas! La mano, la mano, la mano, la mano, el cross. Las manos, las manos y recieron la mu habían. ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Muérale! ¡Eso! ¡Talón, talón! ¡Usa los talones! ¡Mano! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Las manos! ¡Así, así! ¡Las manos! ¡Vamos con las manos! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pinche ira! ¡No las flojes! ¡A todos, güey! ¡No tengan mera pinches patas! ¡Métete a mocear, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a mocear ira! ¡A mocear ira! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Zal de ahí! ¡No, no está cubo! ¡No está cubo! ¡Sal de ahí conm eras! ¡Eso a mocear ira! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Un chal tookón, un chalé! ¡Eso! 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 ¡Eso pelea por el título continental. Mariano Soto y Martín Velasco hacen la entrega del titulón. El presidente del Consejo Mundial de Equiposito, Oscar Ferreira. Fallo de la pelea. Ganador por puntos en fallo unánime, Cristian Serpiente. Cristian, dos. Cristian, dos. La Serpiente. Tendría el cinturón. Mariano Soto y Martín Velasco. Gracias por venir a la tienda. Me trataron como si fuera mi casa. Me hicieron como si tuviera en México. Porque no es conozco a todos ustedes, pero me siento muy orgulloso de estar aquí. Hola, con este. Cristian Vox. Me ha quedado muy fuerte. Buen mañana. A todos ustedes, muchas gracias por todo el artículo, la convicción de aquí. Gracias. Gracias. Bueno, quisiera agradecerle principalmente a toda la gente que hoy llenó este estadio y muestra que el momentáneo, que el boxing y el MMA en Argentina están creciendo. Quisiera también agradecer a los patrocinadores, a los promotores, a la gente que apoya este deporte, que es un deporte muy poco popular y cada día estamos llenando más estadios, que están naciendo figuras y eso es muy importante. Hace diez años que peleo y veo realmente ahora en los últimos años de carrera, realmente lo que está llegando esto, lo que está dando el deporte y que cada vez nacen nuevas figuras y cada vez, gracias a Dios, el apoyo de la gente es mayor. Quiero agradecerle a Oscar Fischer, a Mariano Soto, a Martín, a toda la gente que hizo posible y a todo el público. Gracias.